para recibir a nuestra próxima invitada de lujo que este fin de semana llega a la provincia de Mendoza para visitarnos una vez más con su música. Tenemos a Zoe Gotuso con nosotros, bienvenida Zoe. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, contentos de poder charlar un ratito con vos y de saber que nuevamente vas a estar visitando nuestra provincia, esta vez en el marco de tu tour, ganas. Gracias, gracias por tenerme, ¿me escuchan bien? Me escuchamos bien, ¿vos a nosotros? ¿Todo ok? Espectacular, espectacular. Buenísimo. El sábado 20 es la cita en el Teatro Mendoza para disfrutar de todas las canciones de este disco y de esta gira que estás emprendiendo, Zoe. Sí, me encuentro muy contenta, justo me agarran, me tomé dos semanas de vacaciones, no suelo tomarme vacaciones, me gusta tanto lo que hago que ustedes lo deben entender, cuando uno hace lo que ama, es como difícil diferenciar entre, es como difícil querer vacaciones. Nunca te terminás de desenganchar. Y me tomé dos semanas, me encuentro fresca, volví desde muy lejos para tener este concierto que le tengo ganas hace tiempo y amo tocar. De hecho, estaba de vacaciones y decía, quiero tocar, o sea, yo lo necesito, me hace bien y por suerte a la gente le hace bien, así que siento que me van a tener como fresca y post vacaciones estuve en la playa, entonces tengo una gran energía para dar. Bueno, excelente, qué lindo, volvés renovada, con las pilas recargadas, como quien dice, ¿no? Por supuesto. Zoe, ¿qué se va a encontrar la gente con este show? Porque me imagino que, más allá de que lo tengas preparado, siempre un plus de descanso o vacaciones, viste, que te inspiran, te aportan algo nuevo, una visión nueva, una perspectiva nueva respecto a lo que uno hace cotidianamente. Total. Aparte, soy bastante exigente y eso me lleva a estar todo el tiempo queriendo cambiar. Por ejemplo, yo estaba girando con un guitarrista, tocaba suelta y a veces subaba un guitarrista y ahora sumé a otra persona. Justo antes de irme de vacaciones hice un show acá en el Centro Cultural Kirchner que estuvo increíble y lo armé en una semana y sumé a otra persona y me gustó tanto que ahora la voy a llevar a esta persona, voy a presentarme en un formato trío y va a estar buenísimo. O sea, tiene su plus. Es más, voy a hacer cosas nuevas con las mismas canciones que ni siquiera hice todavía, pero me gusta ir cambiando. Creo que esta carrera y este camino de la música a mí me está, es como un acelerado de vida para mí, como esto de desafiarme, de volver y de en cinco días tener que ensayar de nuevo, de viajar, hace un día para viajar en dos y hacer las cosas como, no apurada, pero porque no me siento apurada, me siento re tranquila, pero sí es como que cada vez tengo menos tiempo para pensar, lo cual es bueno porque siento que fluyo más y en este fluir decidí sumar a alguien con solo dos ensayos que se sumen. Si total hacemos música, digo, como tiene que, tenemos que sentirla y tiene que salir bien y tenemos que tener buena energía y punto. Así que si voy a llevar ese plus, me van a ver improvisando un poco, siempre improviso un poquito y eso me gusta. Es reinventarse constantemente la música, el arte, sin dudas. Zoe, si bien uno no trabaja para recibir premios y reconocimientos y demás, es re bonito cuando llegan esos mimos, ¿no? Sabemos que últimamente, bueno, fuiste premiada en los premios Gardel, fuiste nominada en los Latin Grammys nada más y nada menos, que es un reconocimiento enorme. ¿Cómo vivís toda esta vorágine en la que te estás encontrando en este momento de tu carrera? Primero, es verdad que, o sea, obviamente no hacemos las cosas para los premios, pero es un, no hay que mentir, es un gran mimo y aparte, se me reconozca, por ejemplo, en unos premios como los Latin Grammys, que represento la música latinoamericana o la música argentina, que son los premios Gardel, no dejan de ser un montón de personas, humanos y colegas que me están dando el aval y yo siento que hago lo que quiero, o sea, elijo vestirme como quiero, la música que quiero, me gusta la música, lo que quiero, entonces siento que cuando me reconocen con un reconocimiento, una nominación o un premio, como que un poco me lo tomo como, che, soy ese y haciendo lo que quieras que te vamos a bancar. Y estoy viviendo, bueno, esos reconocimientos me hacen muy bien a mí, a mi motor y a mí estar incentivada y estar motivada y a mi amor propio. Y este momento lo vivo con la sonrisa que tengo en la cara, estoy muy contenta, o sea, me siento muy agradecida, chicos, o sea, tengo 25 y no sé, hago lo que me gusta, recién estaba contestando unas preguntas y me preguntaban cómo describiría como este camino mío en la música y mi primera respuesta fue como, lo describiría como una escuela de vida, como un acelerado de vida, porque yo hago lo que me gusta y hacer lo que me gusta me permite charlar con ustedes, me permite ir a Mendoza, me permite ir a tomarme un vino allá después de tocar, me permite en ese vino probablemente conozca a alguien nuevo, charle, de esa charla me llevo algo, entonces es como la música, claro, la música, yo creo que por eso nuestros padres y la gente que nos quiere nos dice que elijamos algo que nos gusta mucho para hacer a lo largo de la vida, porque eso te va a encantar y te va a hacer la vida más amena y encima te va a hacer cruzarte con la vida y la gente y viajes y poder vivir de mi música y poder viajar y no sé, es como, sueno quizás un poco hasta romántico, cursi, pero realmente estás como querés hoy, estás en tu mejor momento, estoy en un gran momento, igual siento que voy a tener grandes momentos, yo hoy pensé que, bueno, yo ya me abro toda, me hacen una pregunta y me abro toda, pero siento que recién me estoy despertando y no hablo de hoy en la mañana, como que hablo de mi vida, como que estoy como disfrutando y teniendo conciencia y digo, claro, o sea, la vida me está permitiendo hacer lo que quiero, ahora voy a redoblar la apuesta y voy a hacer cada vez más lo que quiero y probablemente eso es lo especial de la gente increíble, que hace lo que quiere y entonces como que es una búsqueda muy interesante, es como vivir, se me hace muy interesante, a veces la vida me parece muy cruda también, tengo mis días. Seguro. Obvio. Quizás ahora, quizás ahora, porque estoy fresca y vuelvo a vacaciones y me freno y veo todo lo que está pasando y digo, no sé, trabajá con pasión y responsabilidad porque la vida te está tratando tan bien que trátala bien. Qué lindo, qué bonito que lo puedas vivir de esta manera igual, Sode, porque hay muchos artistas que por ahí no tienen el momento de parar e incorporar la gratitud a su carrera y detenerse a decir, qué bueno, qué lindo todo lo que me está pasando, tengo la oportunidad de vivir de lo que me gusta, a muchos por ahí se les pasa el tiempo, están tan acelerados que después cuando quieren acordarse, wow, mira todo lo que pasó y en su momento no lo viví, no lo disfruté a pleno por estar pensando en lo que venía, ¿no? Es cierto, aparte se nota que Sode, más allá de disfrutar, la compañía, la disciplina, que en cualquier trabajo hay que tenerla, pero sobre todo ustedes los artistas necesitan disciplina para formarse, para estar presentes, para componer, cantar, lo que fuese. Y bueno, se nota que vos además de disfrutar tenés disciplina. Ha dado sus frutos, sin duda. Gracias, muchas gracias. Es que me gusta, ¿viste? Cuando por eso es lo que decía de que hay que elegir algo y lo repetiría y es la frase más brillada que un padre le puede decir a un hijo, pero tiene sentido, como cuando uno elige lo que le gusta va a ser disciplinado solo porque va a querer levantarse. Yo me levanto temprano y amo lo que hago. Volví de vacaciones amando. La gente que trabaja conmigo me dice, ¿querés volver? Yo re quiero volver, no veo las horas de tocar, no veo las horas de levantarme y hacer también oficina como que me conmueve mucho. Y en esto que charlamos quiero decir algo que a mí también me está pasando, que yo elegí hacer algo que la vida me está dejando hacer lo que es la música. Y ahora me estoy dando cuenta que gracias a la música puedo hablar con ustedes, puedo tener un espacio como persona. Y ahora me estoy empezando a preguntar, aparte de la música, ¿qué mensaje quiero dar? Que también me parece re interesante. No tengo la respuesta, o sea, podría hablar de un montón de cosas que me grito, pero supongo que al final el mensaje soy yo y mi manera de vivir la vida, pero como que también me siento afortunada porque puedo encima empezar a pensar que puedo dejar algo más que la música o algo a través de la música que sea más fuerte y que incluso cuando yo no esté acá en vida esté eso, ¿viste? Entonces me parece que si no disfruto como lo que me está pasando, sería terrible. Zoe, bueno, qué bonito todo lo que hemos charlado nos ha permitido conocerte un poquito más y esa buena vibra se transmite, viste, al público. Sobre todo cuando uno viene refresh de las vacaciones, qué bonito que va a estar el show en Mendoza. Estamos viendo allí en pantalla tuentrada.com, justamente que es el sitio web donde pueden adquirir sus entradas para ver a Zoe en el marco de Ganas Tour este fin de semana. El 20 de agosto es el sábado en el Teatro Mendoza para disfrutar de toda la música de Zoe Gotuso aquí una vez más en la provincia de Mendoza. Zoe, gracias por este ratito que nos has brindado para charlar. Un placer enorme poder compartir un ratito de esta mañana con vos y que sea con todos los éxitos, no solo el show de Mendoza, sino todo lo que queda de esta hermosa gira. Gracias, gracias por tenerme el espacio y los espero estar más que invitados y a la gente que está mirando en este momento sin conocerme, conociéndome, el show es lo más humano que hay y hasta yo improviso y hasta yo hablo así como hablo ahora. No tiene edades, no hay barreras para nadie, al contrario, están todos invitados y nada, si tienen el rato y quieren curiosear y ver qué pasa, vengan a verlo porque una cosa quizás es hipótico de otra cosa es lo que pasa y a mí me encanta el vivo. Así que nada, les abro mis puertas al que quiera, a la que quiera de la manera que quiera, vengan a bailar, a llorar o a lo que quieran. Qué lindo, Zoe. Gracias, gracias por tu pasión. Gracias, Zoe, un placer. Un placer, Zoe, muchísimas gracias. Beso grande. Adiós, tengan buen día. Igual. Chau, chau. Mi hermana Amalia.